Hola chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal, esta vez estamos en un nuevo juego llamado The Berry, 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 F**king, Yeah Significaría mucho, 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 mucho Familie Y consiste en ir a escapar y encontrar comida, porque si no comes te morirás, tienes que encontrar la distracción, porque si te tiras un pedo pierdes, si haces un sonido pierdes, si suena el sonido de mech mech mech, pierdes, si suena un sonido de movil, te pierdes, porque te es, vale, así que no podemos hacer que solo pase nada, vale, bueno, empecemos, vale, parece que estamos en un jardín, vale, se levanta, normalmente esto pasa siempre en los cuevos, vale, dice que, que, que busquemos algo con lo que distraernos, vale, 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 oa, vale, 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 aqui te va a ver algo, vale, por aqui te va a ver algo, vale, aquí te va a ver algo, vale? Vale, vale, vale Tranquila, trepa, tranquila Tranquila, que no quiero pasar mi trepa Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tres, dos, uno Vale, completado Hemos encontrado una flor con una hormiga La botánica siempre es buena La botánica siempre es buena, vale No, vas a estornudar Vale, vas a estornudar Tienes que encontrar un sitio Para distraerte O algo para distraerte No sé leer bien Tres, dos, uno Vale, vale, tengo tiempo Tengo tiempo, vale Vale, vale, vale ¿A dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde me manejan? Pingo ¡El agua! Vale, vamos a ver Vale, vale, superado, bien Vale Vale No sé, ahora Cuando estás aburriendo aquí fuera Antes de morir de aburrimiento, tienes que entrar Oh no, estás viendo telenovela No puedes entrar No puedes entrar Tienes que buscar otra cosa que hacer Tienes que buscar otra manera de ir a otro sitio Bingo Un momento Easy Easy What the fuck Ice Oh my god Oh my god Qué épico Vamos a ver Estamos bien Estamos todos bien Vale Ninguna idea Nada Nada por aquí Nada por allá Vale, creo que estamos bien, vale Tengo alguna herida por aquí por el culo Alguna por aquí o algo Tengo alguna herida por aquí o algo No, tengo una herida Tengo una herida Tengo una herida Tengo una herida Vale Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Un momento Me he distraído Completado ¡Woo! ¡Woohoo!